De esta manera quedó juramentado y conformado el Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico este viernes 29 de noviembre de este 2024 Tras la realización de la Asamblea General La actividad tuvo lugar en el Centro Salesiano Don Bosco en Pérez Celedón Y estas personas quienes fueron electas serán parte del mismo durante tres años Que hoy es una actividad súper importante para ser patria, le llamo yo De lo que es habilitar y dar en práctica la Ley de Biodiversidad de Costa Rica La Ley de Biodiversidad de Costa Rica es el marco normativo en el cual se establece el Sistema Nacional de Áreas de Conservación Y lo que le permite es en este caso poder generar espacios de participación ciudadana, comunitaria, organizacional Para que en conjunto con la sociedad civil podamos tomar decisiones Entonces es una ley muy innovadora que se hizo en el año 98 Ya tiene varios años de estar en este caso implementándose Pero hoy lo que estamos nombrando es el Consejo Regional del Área de Conservación de la Amistad Pacífico Todo inicia con una convocatoria en el periódico oficial La Gaceta Y empezamos un periodo de acreditación Ahí las personas que desean formar parte de este Consejo Regional deben acreditarse e inscribirse Cito por ejemplo, en el caso de una institución pública El director regional puede acreditar un titular insuplente En el caso de una municipalidad es el Consejo Municipal quien por acuerdo toma una decisión En el caso de las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones comunales Ellos a través de su junta directiva, que tienen personalidad jurídica Toman un acuerdo de junta directiva y pueden acreditar a un titular y un suplente Para que venga esta asamblea El Coraclap es el órgano donde se toma las decisiones como el presupuesto para el área de conservación Y se da hasta el nombramiento del director regional El Consejo Regional de un área de conservación y en este caso el Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico es la forma como el SINAC administra una región No puede existir un SINAC si no hay un Consejo Regional donde haya una participación exclusiva y amplia Digamos de todo el complejo de la sociedad civil En este caso el sector municipal, el sector institucional, el sector ONG y el sector comunal Entonces con esa gama de sectores se conforma la junta directiva Y hoy se hace una votación entre los sectores para poder elegir los representantes al Consejo Regional Esto se llama la asamblea del Consejo Regional Hoy tenemos cerca, un poquito menos de 30 acreditados Que es bastante participación en comparación de otras regiones Y ellos tienen que elegir 7 puestos En este caso titulares y suplentes para poder gestionar lo que establece la ley de diversidad Es una organización donde la decisión de las agrupaciones es valiosa Y se trabaja de la mano con la ley de biodiversidad Bueno, la ley de diversidad le da una serie de funciones súper importantes al Coraclap O al Consejo Regional en este caso Por ejemplo, cito, digamos, tienen que escoger de una terna Digamos, está dentro de las funciones lo que es el director regional Imagínense empezando por ahí que siempre, digamos, los consejos regionales tienen esa potestad Aunque nosotros somos servidores públicos citados, digamos, con un régimen de servicio civil En este caso ellos pueden escoger de la planilla que existe, ¿verdad? Y proponer una terna para que el Consejo Nacional pueda, digamos, definir quién podría ser el director regional Posteriormente, y muy importante, es la aprobación de los planes presupuestos Aquí no se compra absolutamente nada, ¿verdad? O no se presupuesta absolutamente nada Si no tiene una aprobación, un acuerdo de este Consejo Regional Desde un vehículo, desde un lapicero, desde una tinta, digamos, desde una computadora Hasta, por ejemplo, los talleres de mantenimiento de vehículos, los talleres de mantenimiento de enderezado y pintura La contratación de, por ejemplo, empresas, en este caso de seguridad o de mantenimiento, digamos, de salud ocupacional O todo el tema de limpieza Todo es a través de un acuerdo de este Consejo Regional Muy importante también es que aprueban los planes de manejo en primera instancia Entonces, por ejemplo, si en el Parque Nacional Chiripó estamos desarrollando El proceso, digamos, del plan de manejo Que es el instrumento que orienta la gestión de un área protegida Tiene que ser aprobado por este Consejo Regional La cantidad de patrullajes, la cantidad de actividades de educación ambiental Con las comunidades que vamos a trabajar Toda esta gestión que desarrolla nuestra área de conservación Tiene que ser aprobada a través de planes presupuestos O planes específicos por este Consejo Regional Por eso no puede haber la institucionalidad del SINAC Si en este caso no tenemos un Consejo Regional bien conformado Bien estructurado Que represente toda esta gestión de responsabilidades compartidas Que hemos acuñado a través del tiempo El trabajo que hace el Coraclap es muy importante La actividad tuvo la participación de representantes de instituciones públicas Organizaciones y las municipalidades